¡Pero si no quedan bananas! ¡Pero si no quedan bananas! ¡Pero si no quedan bananas! ¡No habíamos bananas! ¡Bude, Shibuda y yo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Hijé! ¡¡Cathrine! El rey insistió en que encontraría una forma indiscutible de probar que su mujer era la más bella de todas las mujeres. Te esconderé en la alcoba en que dormimos, dijo Kandaulies. Dijo Kandaules. Kandaulo. Kandaulo... Candaulo. Ya. Candaulo le cuenta a Higges que la reina acostumbra hacer lo mismo todas las noches. Se quita la ropa, la coloca en una silla muy cerca de la puerta. Y desde esa posición te aseguro que podrás contemplarla tranquilamente. Esa noche todo ocurre como el rey le ha dicho. Ella va hacia la silla, despojándose de sus ropas una a una, hasta quedarse completamente desnuda ante Higges. Sin duda era más bella de lo que había imaginado. Pero entonces la reina alza la vista y ve a Higges escondido en las sombras. Y aunque no dice nada, se estremece. Al día siguiente, la reina manda llamar a Higges y le desafía. Escucha su historia y luego le dice... Serás decapitado. A eso le llamo yo decisión. Le dice... O bien aceptas tu muerte por contemplar lo que no debías, o bien matas a mi marido por deshonrarme, y ocupa su lugar como rey. Así fue como Higges mató al rey, se casó con la reina y gobernó Lidia durante 28 años. Fin. ¿A cogirás la botella? Muy bien. Que eso le sirva de lección, Jeffrey. ¿A quién le toca? De Agostino. De Agostino. Está bien, está bien. Se ha dormido. Sí. No. He duermecido. No. 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 Gracias por ver el video.